Shalom Haverim, Shalom a todos. Uno de los cuentos que solía y amaba relatar, compartir, Rabi Shlomo Karlevach, es un cuento relacionado con su abuelo, su abuelo conocido como el Bach Bet-Het, que son las iniciales del libro que escribió Binyan Hadash, que vivió allá por la ciudad de Krakow, en una Keilá de gente mayormente muy pobre, como ya hemos descrito la Keilá de Krakow, por ejemplo en el cuento de Yosale Kamtsan Kadosh, el avaro sagrado, y allá vivía el Bach, y era un Rab muy amado, muy conocido, un mecubal muy grande, de quien cuentan que Mamash Mamash gobernaba en los cielos y en la tierra, tenía dentro de su sacralidad, dentro de su felicidad en el trabajo, de honrar al Creador, y de hacer el Tikún, hacer la enmienda de la creación, tenía gran incidencia en todos los mundos su palabra. Y así, cuando alguien estaba desesperado, cuando alguien estaba dolido, cuando alguien estaba herido, cuando alguien tenía de esos problemas irresolubles, ya fuera en lo material o en lo espiritual, sabía que se podía acudir al Bach, y el Bach seguramente iba a tener alguna respuesta que brindar. Un día llegó al Bach, un Yehudí, llorando, un hombre joven, y le dijo, Rabí Kadosh, Rabí sagrado, querido maestro, yo no tengo parnazá, no tengo sustento, en absoluto, no consigo trabajo, porque yo soy especialista en algo muy particular, y es muy difícil conseguir trabajo en mi especialidad, en la que soy muy bueno. Pero yo sé de un discípulo tuyo, de un jacid tuyo, que se llama Asíasá, que es un hombre muy rico, muy importante en el mundo de los negocios, y yo sé que si él me recomendara a tal industrial de Krakow, entonces seguramente, ese hombre me podría dar trabajo. Entonces necesito que tú eventualmente, me des una recomendación para tu discípulo, para que él a su vez, hable por mí, con ese amigo suyo, que bien podría darme trabajo, y sería de provecho para él y para mí. Rabí, Rabí, no tengo Shalom Bait, mis hijos tienen hambre, necesito tu ayuda, por favor. El Bach, por supuesto, enseguida se vino, al pedido de su jacid. y prestamente le escribió la carta para que él fuera donde su otro discípulo, el hombre de negocios rico, que de verdad podía ayudarlo a conseguir ese trabajo. se fue muy contento, nuestro Yehudí de lo del Bach, y se fue lo del discípulo millonario del Bach. Y le explicó, aquí está la carta de nuestro Rebbe, de nuestro Rebbe, el Bach, el Bait Hadash, por favor, necesito tu ayuda, no hay nada de comer en mi casa, y no te estoy pidiendo dinero, solo necesito que me recomiendes con el industrial tal y cual, que él pueda darme trabajo, y entonces yo voy a poder ganarme la vida honradamente. El discípulo millonario del Bach, lo miró, y le dijo, sí, sí, no hay ningún problema, solo que yo ahora no tengo tiempo, me tengo que ir a Leipzig ahora, Leipzig en aquellos tiempos era como Wall Street de ahora, todos los hombres importantes de negocios iban allí, eran donde se hacían los negocios en serio, tengo que irme a Leipzig ahora, vuelvo dentro de tres meses, con ayuda de Hashem, en tres meses ven a verme, y vamos a resolver el tema. ¡Oye, ve! gritó el Yehudi, por favor, ahora te va a llevar solo unos minutos, aunque sea escríbele algo, a este amigo tuyo industrial, tres meses, me voy a morir de hambre en tres meses, Hasbe Jalila, ¿qué hago con mi mujer, con mis hijos pequeños, todo este tiempo? Por favor, solo un ratito te toma. El hombre, dijo, la verdad no tengo tiempo ahora, tengo que prepararme, y salir para Leipzig mañana de mañana, ahora no puedo ocuparme, vuelve en tres meses, y nos vamos a ocupar. Y así ocurrió, de algún modo nuestro hombre, logró sobrevivir con su familia esos tres meses, hasta que volvió, el discípulo rico del Bach, y de uno u otro modo, el discípulo rico del Bach, logró al cabo de tres meses, conseguirle un buen empleo, a nuestro hombre, y la vida continuó normalmente para todos. Pasados unos años, estaba este discípulo, rico del Bach, gravemente enfermo, daba la impresión de que estaba, en su lecho de muerte, y vino, su Rav, el Bach, a visitarlo. Y le dijo así, oye, quiero que me jures, que si Hasbe Jalila, no lo quiera Hashem, tú mueres, el primer Shabbat, luego de tu fallecimiento, a la hora de, inmediatamente después del Kidush, del viernes por la noche, quiero que vengas a mí, y me digas, ¿qué te sucedió, al irte de este cuerpo, qué te sucedió en el Beidín, en el tribunal de los cielos, y dónde estás? Parecía un pedido muy extraño, pero el discípulo rico, del Bach, le dijo, sin duda, tú, Rabí Sagrado, tienes la fuerza, para convocarme a hacer eso, para conjurarme a hacer eso, y vas a poder llamarme, y tu llamado va a tener valor, de modo, que sí, te juro que acataré tu palabra. Y efectivamente, al cabo de unos días, el hombre entregó su alma a Hashem, llegó el primer Shabbat, luego de su fallecimiento, el Bach, el Rabí Akadosh, hizo Kiddush, en la mesa de su hogar, y entonces, tras el Kiddush, se presentó ante él, la Neshama de su discípulo, y le dijo así, hoy Rabí Akadosh, hoy Rabí, Rabí, no sabes, en el momento en que mi alma, abandonó mi cuerpo, todo pareció, maravilloso, enseguida, vinieron varios ángeles sagrados, vestidos de blanco, y me condujeron, hasta el Beidín, hasta el tribunal, de los cielos, donde se dictaminó, que yo estaba lleno de mitzvot, lleno de méritos, y que nunca había hecho pecados, de modo que, debía seguir, rumbo al Ganaed en directo, y ahí iban conduciéndome, hacia el Ganaed, cuando apareció de pronto, en medio del camino, un ángel oscuro, todo él negro y rojo, su mirada llena de furia, y se interpuso en nuestro camino, y dijo, de ninguna manera este hombre puede ir, al Ganaed, vamos de vuelta al Beidín, vamos de vuelta al tribunal, y me tomó, y me llevó rastras, hasta el Beidín otra vez, y en el tribunal, fue todo sorpresa, que hace aquí nuevamente, este Yehudí, a quien ya hemos enviado, al Ganaed en, y tomó la palabra entonces, el ángel oscuro, y dijo, es verdad, que al Gehinom, no podemos mandar a este hombre, porque no hizo nada malo, pero saben que, vio a un Yehudí, al borde del hambre, vio a un Yehudí, en la más extrema pobreza, con esposa, con niños chicos, sin tener, careciendo de, qué darles de comer siquiera, y le dijo, espera tres meses, a que yo vuelva, le dijo, espera tres meses, a que yo vuelva, de qué modo alguien, que, le dice, a quien está, implorando por su misericordia, le dice, espérame tres meses, de qué modo, ese alguien, puede tener permiso, de entrar al Ganaed en, entonces, ciertamente, no podemos mandarlo al Gehinom, pero Ganaed en, al Ganaed en, tampoco se le puede permitir, y ay, Rabí, Rabí, siguió contando, la Neshamá, de su discípulo, mi situación es terrible, no estoy en el Gehinom, Baruj Hashem, pero tampoco estoy en el Ganaed en, no estoy en ningún lado, y estoy, como perdido, flotando, sin saber a dónde ir, ay, Rabí, 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 dime tú, qué hago ahora, parecía que el Bach, se esperaba algo así, y entonces, el Bach, le respondió, querido mío, vamos a hacer lo siguiente, a partir de ahora, Blin Eder, cada día, yo voy a estudiar, voy a hacer un estudio de Torah, específico, en público, para la elevación de tu Neshamá, y B'ezrat Hashem, el mérito de ese estudio, el mérito de mi Torah, te va a ayudar a compensar esa única falta, y te va a hacer ingresar en el Gan Eden, pero aparte de eso, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa mucho más importante, voy a escribir en mi testamento, voy a escribir en mi testamento, esta historia de lo que ha sucedido contigo, voy a escribir en mi testamento, lo que ocurrió, cuando tú subiste a los cielos, y llegaste al tribunal de lo divino, y voy a escribir en mi testamento, una instrucción, una pucudá, una orden, a todos mis discípulos, y a mis hijos, y a mis nietos, y así para todas las generaciones, futuras, voy a escribir a todos, que cuenten este cuento, voy a pedirle a todos, que esta historia no se olvide, y por el mérito de esta historia, nadie más volverá a incurrir, en el mismo error, nadie más volverá a dejar, a quien necesita de ayuda ya, en puntos suspensivos, nadie más se dirá, viendo la desgracia del prójimo, más adelante lo voy a ayudar, o ya aparecerá quien le dé una mano, nadie más va a dejar de identificarse, inmediatamente con el dolorido, con el desvalido, con el pobre, con el menesteroso, y todo quien oiga esta historia, se va a sentir movido, inmediatamente, a ayudar a su prójimo, con necesidad, y así, cuenta Rabi Shlomo, que contaba el Bach, que, su discípulo, pudo entrar, enseguida al Gan Eden, ni bien el Bach, contó esta historia, por primera vez, y le alegó a sus hijos, y a sus nietos, y así llegó, hasta Rabi Shlomo, y de Rabi Shlomo, así llegó hasta nosotros, así llega hasta mí, que la repito, ahora en español, para todos vosotros, quiere Hashem, que ustedes tampoco, permitan, que esta historia, se olvide nunca, quiere Hashem, que, en los corazones despiertos, entre esta historia, y de verdad, todos nos levantemos, a ayudar a quien necesita, todos, nos llenemos, de misericordia, y de amor, ante la lágrima ajena, y todos, transmitamos, este valor, de la ayuda por amor, de la conmiseración, del corazón de carne, que late, en vez del corazón de piedra, que todos sepamos, compartir esto, de todo corazón, con quienes nos rodean, con quienes nos siguen, como punto fundamental, de nuestra educación, de nuestro mensaje, de nuestro modo de amar, Jaberim queridos, que os haga bien, un abrazo fuerte, y mi brajá, desde los bosques de Carmiel, Shalom.